Corrupción, malversación, entre otros delitos, imputa la Contraloría de cuentas a seis dependencias del Estado. Y las denuncias respectivas ya han sido presentadas ante el Ministerio Público. Lo que tanto se ha mencionado, Guatemala es un país con altos niveles de corrupción que cada día salen a luz, a todo nivel, desde una persona particular hasta un alto funcionario de gobierno. Malversaciones millonarias, robos, sobrevaloraciones y toda una cadena de supuestos actos de corrupción fueron denunciados en los dos últimos días por la Contraloría General de cuentas, en contra de altos funcionarios, viceministros, así como subalternos en ministerios como Gobernación, Ministerio de Agricultura, Cartera de Trabajo, Ministerio de Salud y Comunicaciones, así como titulares de organizaciones no gubernamentales o NGs a nivel nacional. Seis carteras fueron auditadas basadas en el Plan Integral de Fiscalización por la Transparencia en su primera fase presentado este martes, en donde más de 279 millones de quetzales, dinero que todos pagamos con nuestros impuestos, gran parte de estos pasaron a manos de personas particulares y del gobierno que están siendo investigadas. Muchas veces son personas de alto nivel y de baja jerarquía que están involucrados. Nosotros tenemos que denunciar los hechos para que el Ministerio Público investigue los responsables. Es la primera vez que la Contraloría publica de esta manera hallazgos y denuncias en contra de dependencias del Estado y ONGs. El Ministerio de Gobernación sobresale con tres denuncias penales, por pagos indebidos a personal de baja en la Policía Nacional y apropiación de armamento por 517.318 quetzales, así como robo de una patrulla por 190.335 quetzales. Pero lo que más llama la atención de la Contraloría fue encontrar manipulación en el sistema informático de emisión de antecedentes policíacos. El sistema no garantiza la información y genera una falta de certeza jurídica y una falta de veracidad en las constancias de medidas. Y también se otorgan solvencias de antecedentes policíacos a personas que sí se encuentran registrados por comisiones de delitos. El sistema está muy vulnerable. Está dirigido al subdirector de investigación criminal, al jefe de gabinete criminalística, al jefe de la sección de antecedentes policiales y al jefe de la Secretaría de Tecnología y Modernización. Le sigue en cantidad de denuncias penales el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix, con sobrevaloraciones de medicamentos no adquiridos en contrato abierto por 235.486 quetzales en Camit Barranquilla, así como una obra de infraestructura obviando la ley de contrataciones del Estado, escondiéndola bajo un reglón de funcionamiento por 61.689 millones de quetzales. El Ministerio de Comunicaciones no se queda tras dos denuncias penales en contra de Caminos y Covial por una deuda adquirida sin registrarla en el sistema de contabilidad integrada, la cual no es reconocida por el Estado, en Caminos por 9 millones de quetzales y Covial por 2 millones 336 mil millones de quetzales. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deuda adquirida sin registrar en el sistema de contabilidad integrada, por lo que no es reconocida por la contabilidad del Estado, por 174 mil 48 millones de quetzales en el área de servicio de salud y vacunas adquiridas sin ingreso a las bodegas del Ministerio de Salud ni del Programa Nacional de Inmunizaciones por 1.23 mil 599 millones de quetzales. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, también no está ajena a estas denuncias penales, en total son dos, malversación en la compra de tubos para proyectos de desarrollo agrícola por 7 millones 390 mil quetzales por la tormenta Ágata y Volcán de Pacaya, así como alteración en datos de entrega de alimentos del Programa de Desarrollo Agrícola en la aldea Jute, Pueblo Nueva Viña, Santa Rosa, por 102 mil 179 quetzales. Asimismo, el Ministerio de Trabajo, una denuncia por 1.750 mil millones de quetzales por pagos indebidos a 281 personas dentro del Programa del Adulto Mayor. En el caso de ONGs, alrededor de 250 administran fondos públicos, de las cuales 16 han sido denunciadas penalmente por montos que rebasan los 458 millones de quetzales. Ahora todo queda en manos del Ministerio Público. Este Plan Integral de Fiscalización por la Transparencia tiene una segunda fase y esta inicia el 1 de diciembre para marzo 2012. En esto, la Contraloría aún está evaluando qué instituciones podrían ser incluidas, ya que por ser una época navideña prácticamente podrían tener problemas en obtener información. En cámara, Marlon Arevalo y Sandra Rodas. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.